Desde dentro del inmueble controlado había obviamente comunicación con los enlaces criminales de fuera, consecuentemente no estimamos una filtración, sino una comunicación desde quienes estaban dentro del inmueble con sus vínculos en el exterior. En el caso de la extradición, hay un convenio de extradición México-Estados Unidos desde 1978 y es con base en ese contrato de extradición que se compromete la colaboración del gobierno mexicano para concretar una orden de detención con fines de extradición, exclusivamente con fines de extradición.